Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas A sola, May Bahía Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé, apaga el celular Que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas ¿Por qué no son ellos para juzgarlo de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me pregunta Si me pregunta por qué lo hice Él llena mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Muy buenas tardes Amigos de Nueva Generación TV Hoy es sábado Y el cuerpo lo sabe Ningún viernes Sábado El mejor día de la semana Listos y preparados Aquí en Nueva Generación TV Para que usted disfrute De un contenido súper bueno De calidad Diferente sobre todo ¿Cómo están chicas? Muy bien Muy bien Excelente María feliz y contenta Como todos los sábados De estar aquí Para poder brindarle Ese contenido tan hermoso Que tenemos para ustedes Así es Hoy tendremos un contenido Muy diferente y de calidad Hablaremos de todo un poco Temas que son de interés Para usted Estará con nosotros Uno de los mejores humoristas No diré que el mejor Para que no hagas celos Uno de los mejores humoristas Nuestro querido Pachuli Pero también estará con nosotros El regidor Ángel Danilo Mesa Quien hablará de varios temas De interés nacional Y acerca de su gestión Además tendremos un artista Súper chulo Renovado Diferente y nuevo Que tiene un contenido Que a usted le va a encantar ¿Qué tal Erika? Así es No se muevan Tenemos un contenido Especial para ustedes Como siempre Recordarle Que mantengan la sintonía Porque tenemos Gracias a Tango Gourmet El regalo para papá Para que los papás No se quillen En buen dominicano Porque los papás Dominicano Siempre dicen que todo es para las madres Y que para ellos nada Aquí en Nueva Generación TV Tendremos regalo ¿Verdad que sí Erika? Así es Gracias a Tango Gourmet Así es Si usted quiere complacer El paladar de papá Solamente manténgase en sintonía Con el mejor programa De los sábados En vivo A través de RNN Canal 27 Señores Y antes de iniciar Este programa Vamos a conversar Un poquito Sobre lo que fue El relanzamiento De esta planta televisiva RNN Canal 27 El canal se está preparando Se está preparando Para seguir dando lo mejor A la cabeza De grandes periodistas Como Guillermo Tejeda ¿Verdad que sí? Miguel Núñez Me parece que Y el director Sobre todo Así que usted tiene que estar ahí al tanto Para que no se pierda Si tienen las imágenes Producción Bueno ahí está Había grandes personalidades Vemos al Al ex Presidente de la Suprema Corte Jorge Soberoiza Nuestro director Ramón Núñez ¿Verdad que sí? Sí Director del canal Ey Jefe de larga data Gran comunicador Y periodista Así que tenemos gente Muy profesional Ahí estábamos viendo Ahí estamos viendo Las imágenes Donde se estaba Pues presentando El relanzamiento De RNN Canal 27 Y le acompañaron Grandes personalidades Del mundo de la política Del arte Y también Los periodistas De larga data De este canal Ahí vemos Las personalidades Al director Ramón Núñez Guillermo Tejeda El ministro de salud También ¿Verdad que sí? Producción Sí Núñez ¿Qué es esto Cayo del director? Un gran comité Que hubo En el lanzamiento Ambil de Romero ¿Verdad que sí? Ahí están las imágenes Señores Todo eso se estaba Llevando a cabo Pues para relanzar Lo que es La planta televisiva RNN Canal 27 Todo eso Para que la gente Desde sus hogares Pueda disfrutar De un contenido De calidad Si usted es nuevo Viendo RNN Y por si acaso Estas tres bellezas Le exhorto A que se quede ahí Porque no tan solo Nos verá a nosotras Sino que también Podrá disfrutar De un buen noticiario Dirigido ¿Verdad? A cargo de la cabeza De Guillermo Tejeda Y el señor Núñez También podrá ver Diferentes programas Variados Con mucha calidad Porque aquí Somos diferentes Hay gente que dice No, que la televisión Ha bajado un poco Que no se ve Mentira Si es de calidad Se ve Porque yo en las calles Puedo apreciar a la gente Cuando nos está llamando Y nos ve Y nos dice Hey, RNN está adelante Pero eso es por eso Porque contamos Con un buen director El señor Núñez A la cabeza Y también contamos Con un equipo Muy bueno Miren, aquí tenemos Un equipo grandísimo De tramoyas Camarógrafos Y todo lo demás Pero eso es Para que usted disfrute De contenido de calidad Bueno, sin más que hablar Vámonos a una breve pausa comercial Pero a retornar Vamos a desglosar Todo el contenido De Nueva Generación TV Vámonos a la pausa Dímelo, Juanja